Música Bienvenidos, bienvenidas. Soy José Luis Elías de la Diócesis de San Bernardino. Gracias por acompañarnos por esta aplicación Dios te habla hoy, Misioneros del Verbo Divino, Ministerio WordNet. El día de hoy la Santa Liturgia nos invita a continuar nuestra jornada de conversión cuaresmal y de identificación con Cristo sufriente para que en su Pascua también nosotros llevemos una vida nueva. La lectura del profeta Oseas capítulo 6 versículos del 1 al 6 nos invita a esforzarnos en conocer al Señor y apreciar sus intervenciones en la historia en favor nuestro. Nos invita a reconocer que nuestro culto sin compromiso no es verdadero culto, que nuestros rezos sin servicios no son verdaderos rezos. La lectura del profeta Oseas es clara y directa. Los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Nuestras prácticas religiosas y nuestras oraciones están vacías si no nos comprometen con la misericordia, la justicia y la comunión con Dios. La consecuencia de nuestra religiosidad debe de ser la justicia, pues de la comunión con un Dios que es amor, solo puede venir el amor mismo. Ese amor se traduce en obras de misericordia y justicia que muestran a los demás que por nuestro medio Dios está actuando en el mundo. La cuaresma nos llama al culto verdadero, pues nos invita no solo a ayunar y dejar de comer carne, o de no fumar, o de no tomar, o de no comer chocolates. Nos invita a rezar más, sí, pero sobre todo a parecernos a Dios, a ser como Él, practicando la misericordia, el servicio, la compasión, el apoyo, la solidaridad, la responsabilidad de cuidar por el otro y cuidar por las cosas que Dios me ha dado partiendo de la misma creación. La cuaresma nos pide hacer un alto, revisar cómo va nuestra vida y decidir enmendarnos y caminar con el Señor. Para ello, debemos ser humildes y reconocer cómo hemos fallado y cuánto nos falta por hacer y por crecer. Es el mejor tiempo para hacer penitencia, para arrepentirnos y enmendarnos de nuestra conducta incorrecta, pero sobre todo para ser humildes delante de Dios y seguir con más delicadeza su santa voluntad. Ser humildes ante la realidad de nuestra fragilidad, nuestra falta de compromiso, nuestra indiferencia de la gracia de Dios. Ser como el publicano de la lectura del Evangelio, que dentro del templo, pero lejos al fondo, no se atrevía ni a levantar la vista, pues se sentía apenado por sus pecados. Ese dolor de sus pecados le hacía decir desde lo hondo de su corazón, Dios mío, apiádate de mí, porque soy un pecador. Oremos. Que hoy, Señor, nos demos cuenta que no te importa nuestro culto, sino la misericordia que sigue después de ese culto. Nuestras acciones de servicio, de sacrificio, de entrega, pero también de arrepentimiento y dolor por el tiempo que vivimos alejados de ti en nuestras malas acciones. Acepta nuestro arrepentimiento y renuévanos con tu gracia. Amén. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!